Y pues bien, hola a todos youtuberos, aquí Dio Malun y hoy otra vez con un pequeño easter egg Bueno, el easter egg de esta vez está como ya habrán visto en Assassin's Creed Black Flag O sea, el Assassin's Creed 4 y el último que salió me parece Bueno, como verán, ahora este es un gameplay ya grabado Pero bueno, para ir al easter egg, primero tienen que ir a las instalaciones After Ergo O sea, salir de lo que sería el juego normal Y ahorita luego estoy mostrando lo que sería la ubicación de donde estaría el easter egg Bueno, como ya habrán visto en el título Son armas de Nerf, las cuales son unas armas estilo aire comprimido pero más infantil Así para que no se lastimen los pequeñines Bueno, yo conozco estas armas, pues yo tengo unos cuantos también Y no sé muy bien los modelos pero sí sé que son armas de Nerf O sea, una réplica al estilo After Ergo Porque creo que trae su simbolito luego Estoy mostrando ahí la sala para los que nos ubican Y acá tenemos las armas Como verán, hay un rifle francotirador Y una pistola que es la que yo creo que tengo dos más o menos O sea, como ya les dije, he jugado con mis hermanos con estas armas Acá verán, este rifle, mi idea Creo que no hay uno, un modelo exacto que sea igual a ese Pero la pistola sí conozco, creo que se llamaba Maverick el modelo No recuerdo bien Pero acá en la pantalla les estaré dejando en una esquina, no sé en cuál Las imágenes y también como habrán visto vi ese añotito Bueno gente, eso ha sido todo el easter egg Espero que les haya gustado Yo soy Vio Madelon y nos veremos hasta la próxima ¡Gracias!